INTRO ¡Cosmo! 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 Cosmo! Esa congelada de onda amigo. Con el básico. ¿Qué es esa congelada de onda? Ostras, viciado estoy, bodudo. Estoy re frustrado. No hay nadie más. Acá para rocefo ni de mierda. Mirá lo que es mi equipo turno 1 amigo. Cogí 3. ¿Y ahora sabés cómo se me congela? Nos vimos. Ah, tiraste la ejecución de Aurora. Me lo revela. Me lo congela este. Acá está. Acá está no, la gana Thanatos. Ya lo sabemos todos. Sabemos que este partido va a ser ganado por Thanatos. Ahora sí. Para los que nos amamos. Para los que nos amamos. Para los que nos amamos. ¡No, no! El 1. El dios. Sí, esperate por matarme a Thanatos porque te ganas todo el partido. Tengo un personaje que odia a Frost. Milo se va a congelar, morir, todo. ¿A quién bufió? A Persephone. Mirá, con un básico me lo congela. Que de cuarta que es mi Milo. Listo. Todo lo que necesitaba. Thanatos y el toro en modo pisotón. Es todo lo que necesito para ganarle a Frost. El toro muerto y Thanatos. Sí, vos te deís congelando. No pasa nada. Mirá lo que pasa cuando congelás. Plum. Vos congelás. Vos congelás. Vos congelás. Pum. Eh, Milo se murió. Era obvio. Es un pelotudo. Mirá. Plum. 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 Mirá, el robot está tan alto ahí. Dale, congélamelo. Mirá. Congelá Tanatos. Congelá Tanatos. Dale. Mirá. Uy, estoy haciendo brora. Nada. Nada. Uy, se congeló Tanatos. Bueno, mirá. Ahí se descongela. Esperá. Si, si. Ahí va. Mirá. Tom. Blum. Blum. En la mierda de Frost. Blum. En la mierda de Frost. En la mierda de Frost. Rot. El antifrost. Ahí va el pisotón. Mirá. Se viene el pisotón. No llegás acá, Musa. Amigo. Te tenías que haber revivido. Mirá Tanatos. Está impecable. Tanatos contra Frost, pero... No se mancha. Hace así. Oh, oh. Cuidado con este loco. Plum. 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 Isotón. Dale, dale. Matan a Tanatos. Ponés Tanatos. Ponés Tanatos solo contra Frost y le gana. Toma, exiliada vos. A la mierda, a la copia de mi hermana. Toma, mirá. Doco. Yo te voy a mostrar lo que son dragones. Estos son dragones, Doco. Así. Ahí tenés dragones, Doco. No tirás esos dragones todos chinos con ansiedad. Ahí van los dragones con ansiedad de Doco. Mirá. Los dragones con ansiedad todo berreta de Doco. Toma. Le llueven pitos en la cabeza, Doco. Le tiré... Toma. El racimo de genlones que tira a Shiryu. Salí, Doco. Andá caminada a los campas. Aprendá a tirar dragones. Todos los dragones le tiró el racimo de genlones que le tira a Shiryu en la cabeza. Y Doco haciendo... Oh, dragones dorados. Tanto que cubran. Oh. ¿Cuánto hizo daño? Ojo Shiryu. Un millón de daño tan alto. Qué animal. Ojo Shiryu. Ojo Shiryu. Cont Macamé.